안녕하세요 여러분 저는 Lucia예요. Hola a todos, soy Lucia. En este vídeo vamos a aprender las palabras sobre familia, 가족. 가족, familia, 가족. 식구, familia, 식구. 가족 normalmente indica la familia directa. Por ejemplo, los padres, los hijos y los abuelos. Mientras, 식구 literalmente significa un grupo de gente que vive junta. En general, es intercambiable con 가족. 친척, pariente. 친척. Madre, 어머니. Padre, 아버지. Los padres, 부모님. 부모님. También se dice, 어머니, 아버지. Literalmente, madre y padre. mamá. 엄마. 엄마. Papa. 아빠. Apa. También se dice para indicar los padres, 엄마, 아빠. Literalmente, mamá y papá. Abuela. 할머니. 할머니. Abuelo. 할아버지. 할아버지. Los abuelos. 조부모님. 조부모님. Pero se dice más, 할머니, 할아버지. Literalmente, abuela y abuelo. Hermana mayor. 언니. 언니. usada por mujeres. Nuna. 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 Usada por hombres. Las hermanas. jame. Hermano mayor. 오빠. 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 Usada por mujeres. 형. 형. usadas por hombres. los hermanos. 형제. 형제. Hermana o hermano menor. 동생. 동생. hermano menor. 남 동생. 남 동생. 여ja. mujer. 남자. hombre. tía materna. i-mo. tío político materno. i-mo-bu. i-mo-bu. tía paterna. go-mo. go-mo. tío político paterno. go-mo-bu. go-mo-bu. tío materno o tío paterno. sam-chon. tía política. sobrina o sobrino. sobrina o sobrino. jo-ca. jo-ca. nieta. son-nio. son-nio. nieto. son-ja. son-ja. los nietos. son-ju. son-ju. no te olvides de repetir el video al menos dos veces para familiarizarte la pronunciación. Si quieres seguir aprendiendo coreano, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Soy Lucia. Esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. 다음 영상에서 또 만나요. 고마워요.